A cuatro años del fallecimiento del músico argentino, Gustavo Cerati, su legado musical continúa en crecimiento. Un nuevo disco con las colaboraciones que tuvo el líder de su adestero con artistas como Andy Schmer, Luis Alberto Espineta y la agrupación mexicana Telefunka, saldrá a la venta el próximo 10 de agosto. El disco, que se llamará Satellite Cerati, tendrá 14 temas de la trayectoria del artista, que comenzó en 1982 y terminó en 2014 después de un coma por accidente cerebrovascular. Esta entrega incluirá la canción In Los Indios de John Lennon que Cerati grabó junto a los Durabeat, y Electroshock en la que colaboró con Telefunka. La influencia de The Police sobre la agrupación argentina determinó en 1998 se llamara Cerati para participar en un disco de homenaje al grupo británico, así, el guitarrista Andy Schmer si él grabaron Bring on the Night. También figura en el set de la versión en vivo de Té para 3, que suave estereótico con Luis Alberto Espineta, al igual que Zona de Promesas grabada con la también argentina, Mercedes Sosa. Otras canciones son El Mareo, con Bajo Fondo, 19, con Emmanuel Orvilleur, Los Libros de la Buena Memoria, con Spinetta, Desde el Papel, 202, Eiti Leda, con Fabiana Cantilo, Sueños en Gotas, con Demente, Bajan con Spinetta, Nunca iré, No lo soporto, y Tesoro, Leo García. Este disco se sumará también al documental que realiza National Geographic sobre su vida artística. La serie Documental Bios, producida por Sebastián Ortega para Nat Geo, se verá en Latinoamérica antes de que finalice el año y tendrá capítulos personalizados de dos horas cada uno, y también participarán familiares del músico. Realifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx